Con tutorías individualizadas para optimizar el proceso de búsqueda de empleo, la elaboración de currículum y la preparación para el tenso e importante momento de una entrevista de trabajo, así se presenta el nuevo servicio que la Concejalía de Igualdad de San Sebastián de los Reyes ofrecerá durante un mes a las mujeres del municipio. Se ajustará la demanda que planteen las usuarias en búsqueda activa o mejora de empleo y en las sesiones, que serán individuales, se brindarán consejos y herramientas que sirvan para diseñar un buen currículum y conocer las plataformas virtuales mejores para la búsqueda de empleo, además de mejorar la formación y los recursos necesarios. Serán los martes de 10 a 13 horas, desde el 19 de noviembre hasta el 17 de diciembre, siendo necesario acudir con cita previa llamando al 916-530-269, escribiendo un email a infoigualdad arroba ssreyes.org o de manera presencial en el Espacio de Igualdad Almudena Grandes. ¡Gracias!